hola bienvenidos a una edición más de los fly video blogs en esta ocasión quiero dejarles con una entrevista que le hice a prisa pero una muy amiga mía que también es fotógrafa y está en veracruz ella hace bodas y yo la conocí a prox desde hace 34 años cuando las dos trabajábamos con david josué así que traemos la misma escuelita y a partir de que las dos nos decidimos hacer fotógrafas nos hemos ayudado en retro en tips en mandarnos contratos en echar nuestras fotos en ir a workshops juntas y pues creo que mejor que nadie que pris para responder cualquier duda que tengan en cuestión de cómo ser mamá y fotógrafa al mismo tiempo yo en mi caso trabajo desde mi casa pero todavía no soy mamá pero de repente la organización del tiempo es un poquito complicado aquí no lo ven pero yo estoy trabajando en un cuartito que está al lado de mi lavandería entonces tengo que dividir mi tiempo entre mis fotografías mi postproducción lavar ropa cocinar ir a nadar etcétera entonces bueno ya después les hablaré yo de mi rollo ahorita los dejo con pris saludos y cuídense bye bye pues muchas gracias fly por tenerme aquí en tu video blog este yo soy de veracruz estudié diseño industrial en monterrey donde me topé con el señor david josué en la clase de fotografía y bueno yo conocía únicamente los fotógrafos de veracruz que hacían fotografía tradicional y entonces su trabajo me llamó muchísimo la atención y ya fue que le comenté que me me interesaba mucho estar en la foto que me gustaría mucho dedicarme a eso y me dijo ah pues vente unos días al estudio este te vienes acá con fly y me echas la mano en algunas sesiones me acompañas a alguna boda y así me conocía así fue que conocía mis fly gustazo que me enseñó mis bases de retoque y entonces estuve ahí viendo como david trabajaba con las quinceañeras y me llevó a unas cuantas bodas estuve trabajando ahí como un año hasta que me gradué me regresé a veracruz y me casé entonces ya en veracruz pues como que me daba el miedito de empezar mi propio negocio de foto pero pues el trabajo ya no era una opción un empleo cualquiera ya no era opción para mí como que estuve en uno en una escuela y fue terrible entonces dije no tengo que hacer esto y fue que empezamos y pues llevamos dos años en esto y pues ahí echándole ganas muy bien excelente pris oye y una bueno yo me acuerdo el año pasado cuando recién te embarazaste una de las preguntas que me surgió a mí porque pues yo también estoy casada y eventualmente también quiero tener bebés es que si tú habías planeado tu embarazo de acuerdo a tu trabajo o cómo le hiciste fue algo que sucedió y después organizaste todo lo demás más o menos cómo pasó pues chava mi esposo y yo siempre tuvimos la idea de que bueno vamos a esperar dos años de casarnos para tener hijos entonces como por año y medio que llevamos de casados ya andamos viendo bebés por todos lados y como que ya nos estaba entrando la cosquillita y este y pues decidimos aventarnos unos meses antes de cumplir los dos años y la verdad es que no pensé en el trabajo no pensé en nada fue súper planeadísima de que la esperábamos pero no planeé nada más entonces resultó bastante apropiado porque nació en enero y para mí enero y febrero eran como fechas bastante bajas entonces estuvo bastante bien creo que si alguien lo va a planear una fotógrafa que vaya a planear embarazarse embarazarse en abril es una excelente opción salió muy bien oye y todavía me acuerdo pues también que fuimos a bueno yo fui a veracruz y nos acompañamos en un workshop por allá de octubre y estabas panzona y me tocó ver todavía fotos tuyas panzona trabajando en bodas cómo le hacías era cansado o cuál fue tu experiencia pues si es cansado o sea aún los primeros meses que uno todavía no está con la panza y con el peso encima es cansado porque tu cuerpo está cambiando muchas veces tienes mucho sueño y pues ni modo o sea uno puede pensar que es difícil pero hay tantas mujeres trabajadoras en oficinas que están ocho horas y dije pues porque si ellas lo pueden hacer uno no lo puede hacer pues hay que echarle un poquito más de ganas yo decidí o sea tomé la decisión de un mes antes de que de la fecha programada ya no agendar eventos aunque la verdad recomendaría que fuera un poquito más porque porque ya los siete meses ya uno no está como tan ágil para andar subiendo y bajando y y puede uno hacer las cosas pero no da uno el cien o sea no 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 puede dar uno así como todo como cuando uno no está con unos kilitos encima oye y ya que tuviste a vane qué tal te fue bueno dices que la tuviste en enero entonces me supongo que los primeros tres meses fueron tranquilos porque no hay mucha chamba pero ahorita cómo le estás haciendo para para equilibrar tanto tus tareas como mamá como de fotógrafa que son los fines de semana cómo le haces pues desde que estaba embarazada decidí primero que nada darme dos meses de por sí son meses bajos entonces solamente tomé la decisión de que hasta marzo iba a empezar a trabajar y aparte tomé la decisión de que fueran dos tuviera yo dos fines de semana libres por mes esto porque pues no sabía lo que era ser mamá no sabía cuánta demanda de de tiempo me iba a requerir van esta y pues es como para ir calando viendo cómo nos podemos manejar y ahorita pues apenas va a cumplir cinco meses y este y para mí ha sido muy bien porque he podido trabajar pero no ha sido así como agobiante entre el trabajo y luego hacer la postproducción y luego atender a la bebé y o sea como que por ese lado la he llevado bastante bien ok oye y cómo te organizas el tiempo por ejemplo en tu casa porque también trabajas desde casa cómo es la organización del tiempo entre tus tareas de mamá y tus tareas de fotógrafa pues todavía es un caos yo quise ponerle una rutina a vanesa para poder tener bien medidos mis tiempos y y poder administrarme bien en tiempos pero la cuestión es que con mis salidas se rompe la rutina entonces eh frecuentemente vamos a veracruz por trabajo y lo que llevábamos de progreso ya se pierde y entonces es así como a como esté de humor ella no así como anda ya de humor hago las cosas procuro que ella juegue sola pueda estar un tiempo sola en su gimnasio la tengo pues aquí atrás donde ven sus instalaciones normalmente ahí está en su gimnasio cualquier cosa pues ahí le latiendo y pues mientras estoy este trabajando cocinando las demás cosas que se tienen que hacer aquí en la casa muy bien prisa alguna recomendación que le darías porque fíjate que en facebook poste que te iba a entrevistar y una chava fue de hecho la que me organizó más o menos las preguntas que te estoy contestando porque también ella está casada y pues eventualmente también quiere tener bebés algunas recomendaciones que tú creas pueden servirles a nosotras que queremos tener hijos pero que trabajamos por nuestra cuenta pues primero que nada eh sí yo creo que sí es importante la planeación de las fechas porque qué difícil que las fechas de nacimiento o las fechas más pesadas del embarazo sean cuando tenemos más carga de trabajo no hay entonces eh a veces primero pues perderse las chambas y por otro lado pues decir que no nos cuesta a veces un poquito entonces este pues sí organizar un poquito eso de de los tiempos y y también el el darle su tiempo a a a esta nueva persona porque pues uno es primerizo no sabe eh de qué va a querer no todos los niños son iguales no todos los embarazos son iguales eh a veces para unos es más pesado hay niños que son inquietos van esa la verdad es un angelito y este no como aligerar la carga no atiborrarse de de planeación como si no pasara nada o sea estar bien conscientes de que es un embarazo y que hay que eh sacrificar ciertas cosas ¿no? sacrificar cosas en lo laboral por 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 este nuevo miembro de la familia ok ok muy bien pues muchas gracias Pris no hombre ¿de qué? por este tiempo ¿alguna otra cosa que quieras decirle a a todos los que te ven? ahm cantar alguna canción de la sirenita si me si me acompañas no muchas gracias Pris te mando un abrazote yo a ti un besote bye 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 ¡Gracias!